Bienvenidos a este nuevo episodio con el ProSeguima de 2022, seguimos con la historia de Marco Pantani Bueno, estamos en este Giro Italia, después de haber corrido las 7 primeras etapas vamos con este bloque tranquilito con etapa llana, etapa llana, etapa de media montaña exigente la verdad etapa llana, etapa que vaya al sprint y etapa llana para acabar el episodio así que bueno, ahora os dejo con la octava etapa y allí veremos como está la asociación general ahora mismo 6,5 km para finalizar esta octava etapa y vamos a ver como se depara, porque estamos aquí, va a ser una etapa de sprint ya hemos visto el bloque que es, que es muy fácil, van a ser 6 etapas, salvo una que es la etapa de montaña que hay un mini puerto al final las demás etapas van a ser todas fáciles, no, lo siguiente pero bueno, vamos a tirar ya con el 90 con Florian Bermes 95 ya con Florian Bermes para empezar a aportar a base cois con Hagenes que está haciendo un esfuerzo terrible, espero que no haya curvas más curvas para que Hagenes se reviente alguna vez y ahí está, bueno, la sprinta ya Florian Bermes ahí está para lanzar un poquito a Pantani Pantani va a sprintar ahora esta victoria, se la lleva Arno Adelie me va a quitar en los puntos Arno Adelie porque va a estar dando todas las etapas llanas pero bueno pero bueno, Pantani que está llegando aquí, casi va a llegar por delante de Florian Bermes no, porque el sprint de Pantani es horroroso, o sea, es horroroso va a llegar décimo séptimo por detrás de Florian Bermes, que es su compañero de habitación parece ser casi pero bueno, vámonos a la novena etapa después de recordar cómo está la situación con Pantani líder 1.50 sobre Carapaz, los demás a más de 4 minutos etapa, bloque tranquilo, pero ya veremos 7 para meta, 7 para línea de meta y bueno, están aquí los sprinters preparados para hacer su ataque final pero les hemos hecho un poco de ser un poco desgraciados porque nos hemos puesto a tirar en la subida al inicio de la subida del puerto este y mira, se cae Ponomar también, Castrillo que Ponomar iba décimo séptimo y ojo al destrozo que le hemos hecho un poco o sea, no es que hayamos hecho mucho mucho destrozo pero tela al daño que les habíamos hecho desde un principio, o sea, desde un principio el daño que le habíamos hecho pero bueno, ahí se eche el in, en hot por aquí aparece Hugo Paje que está muerto Hugo Paje está muerto Hugo Paje ahora mismo, pero bueno, vamos a ver porque voy a intentarlo desde lejos va a intentarlo Pantani desde lejísimos ojito a Pantani madre mía Pantani que lo va a intentar desde lejísimos ojito a Pantani, se le acaban las fuerzas a Pantani se le acaban las fuerzas a Pantani gana Project Fed Pantani va a ser octavo de la etapa al final quedado fatal pero hemos intentado sorprender y casi lo conseguimos casi conseguimos sorprender al pelotón bueno, no está mal vámonos a la décima etapa a ver qué tal se depara esa etapa décima etapa décima etapa de este Giro Italia y es la única etapa dura de este Giro Italia perdón, de este Giro Italia no, de este bloque vale, estamos tirando muy fuerte ahora mismo porque hay un momento que se han quedado paradísimos vienen muy tocados ojito que vienen tocados todos y el final es muy duro el final es muy duro y vamos a ver cómo se depara porque estamos tirando aquí a mansalva está aguantando Pantani muy bien que está sin protección ahora mismo porque ya a Florian Bermes le hemos perdido hace ni se sabe lo que le hemos perdido a Florian Bermes pero bueno, vamos a hacer una cosa que es Berlopen, bájate al 99 para seguir bajando rápido y Pantani vamos a ir tirando para abajo me voy a coger a Tobias Foss de protección le voy a dar el gel a Tobias Foss y vamos a tirar muy fuerte para abajo porque son ojito al dato de la subida no lo pone pero yo creo que es no sé cuál subida era pero es una subida es esta subida es esta subida 2,3 kilómetros al 9% 2,3 kilómetros al 9% así que dura de narices pero bueno, vamos a ir subándole aquí a tope ahí atacando yo creo que Hagen que intenta escaparse pero bueno, Berlopen no puede más vamos a parar con Berlopen vamos a ver Pantani ahí Ponomar también ha reventado el Hagen sigue tirando para adelante que no se sabe cómo está haciendo ese esfuerzo pero está tirando para adelante una burrada pero bueno, vamos a ver ahí está Pantani cazamos a Ponomar Hagen por delante con unos metros 20 segunditos entre Hagen si nosotros hay Pantani haciendo ese esfuerzo 800 metros va a lanzar el ataque Pantani ahora mismo nos hemos escapado con Tobias Foss quiero cazar a Hagen porque si no cazamos a Hagen mal lo llevamos para intentar luchar la etapa ay, 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 ay que me he quedado corto en el ataque tenía que atacar un pelín más tarde o sea, más pronto, perdón estoy intentando atacar estoy intentando a ver si cazo a Hagen con el ataque para ver si podemos intentar luchar la etapa aunque va a ser difícil bueno Hagen no me va a colaborar eso está claro pues ya es que no me colaboras cachondo boah, sí mis narices ah, no, que nos han cazado tú ah, que nos ha cazado Girmay bueno, nos han cazado todos tú se me han cazado todos bueno, pues en todo esto Foss Cletens no, espérate Cletens no, voy a lanzarlo así Merlope bueno, aquí se está volviendo esto loquísimo voy a intentar colocar a mi equipo aquí justo detrás mía a ver si sois más capaces de que me quieran colo entrar Foss, ¿quieres entrar detrás mía? porfa ahí está intentando atacar a Javier Romo que no va a ir a ninguna parte el ataque de Javier Romo último kilómetro pinta Pantani ya esto va a ser al final victoria para Girmay o para Arnoa de Lich es que ganan hasta las etapas de media montaña el cachondo es que ganan hasta las etapas de media montaña vamos a quedar quintos de la etapa o sea, quintos de la etapa que no está nada mal no está nada mal está bastante bien pero bueno ninguno de los de la general se ha quedado es lo que hay lo hemos intentado no ha salido pero bueno que es lo que hay nos vemos en la undécima 7 para meta 7 para finalizar la etapa y bueno estamos aquí tirando con Florian Bermes como siempre para intentar colocar a Pantani aunque Pantani se acaba de comer un taponaco eh Pantani vamos tronco sube para posiciones cachondo fíjate fíjate bueno 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 que mal está Pantani madre mía madre mía que no aparece Pantani por ningún lado ahora mismo estoy tirando a muerte pero Pantani ni aparece bueno pues nada Pantani ponte un 85 cachondo vamos por la derecha 2,2 kilómetros va a volver a sprintar Pantani intentando sorprender a todos ojo Pantani que va a ganar ojo Pantani ante Arnua de Lee ojito Pantani ante Arnua de Lee ojito Pantani vamos Pantani Pantani no se la vuelve a quitar Arnua de Lee pero bueno es esto esto que es esto que es Pantani como al menos coge bonificación 4 segundos ha sido tercero de la etapa pero que es esto otra vez se nos ha escapado la victoria de etapa intentando sorprender al vestido a los miranzon bueno pues hemos cogido 4 segundos vamos a colocarnos con 1,54 sobre Carapaz vamos a la decimosegunda etapa caída de Richard Carapaz ojo que se ha caído el ecuatoriano ojito que se ha caído el ecuatoriano nosotros ya estábamos tirando antes de que se cayese pero ahora si que si ahora si que si vamos a tirar a muerte vamos a coger la vista aérea a ver si vemos cuando llega Carapaz que no se cuándo donde estará aquí no está no está no está donde está Carapaz pero donde está Carapaz oye donde coño está Carapaz aquí aquí viene el ecuatoriano dos minutos ojito que ahora si que si puede ser que este sea media más sentencia de Giro Italia están intentando acar Pizcoz Higuita la etapa de media montaña está siendo dura la etapa de media montaña está siendo durísima durísima en muchos sentidos estamos llevando un ritmo durísimo en toda la etapa hemos intentado salvar que la fuga no se fuese mucho y al final lo estamos consiguiendo y bueno consiguiendo y que estamos consiguiendo una cosa que es que gracias a una caída gracias a una caída también hay que decirlo como siempre gracias a una caída podemos meter más de dos minutos a Richard Carapaz y puede ser que eso nos dé una tranquilidad terrible para el crono de la decimocuarta etapa para la crona de la decimocuarta etapa que va a ser terrible pero bueno estamos tirando aquí con Foss por aquí está Clientes ahí está atacando ahora Hagens Arnoa de Lee que está aguantando Arnoa de Lee la puñetera etapa o sea es increíble que Arnoa de Lee está aguantando la puñetera etapa Joseph Pizko que está muerto Fischer Black que está atacando yo creo que está atacando Fischer Black yo estoy tirando a muerte porque después de la impresionante sorpresa que casi nos da en la etapa anterior Marco Pantani voy a intentar a ver si en esa etapa podemos dar otra vez la sorpresa porque es dificilísimo es muy difícil pero lo voy a intentar así de claro lo digo así de claro lo digo 2 kilómetros 1,8 vamos a ver Pantani Pantani sale por la izquierda vamos a ver Marco vamos a ver Marco Vernon Girmait Arnoa de Lee Arnoa de Lee Arnoa de Lee Arnoa de Lee se va a llevar la otra vez la etapa el cachondo Pantani va a ser tercero de la etapa va a coger bonificación 4 segundos más de bonificación para Marco Pantani pero que lo importante es que Richard Carapaz va a palmar 2 minutos por lo menos porque viene el grupo de Ponomar a ver si llegan ya todos vamos hombre pasar todos pasan 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 ahí está llegan todos y aquí viene Richard Carapaz con con Carapaz ahí está Carapaz que va a dejarse 2 minutos y medio vamos al podio para ver la victoria de Arnoa de Lee tercer puesto de Pantani y como queda la general que hemos pegado un buen palo ya para prácticamente sentencia del giro bueno victoria para Arnoa de Lee por ante Guirme y Pantani pero lo importante es que Pantani sigue siendo líder pero Aresman ya es segundo a 4-0-9 con Carapaz a 4-25 le metemos a todos 4 minutos viene una etapa que es la última etapa del vídeo que va a ser la decimatoria que es llana pero la primera etapa del vídeo es siguiente Sanalacrono donde podemos medio no sentenciar pero al menos podríamos salvar el giro de Italia última etapa de este de este episodio y bueno vamos a ver como podemos plantear estamos aquí voy a coger a Tobias Forst que no sé dónde está Tobias Forst la verdad aquí detrás mía Berlopen esta vez ha ganado la etapa baloncini vale porque hay una fuga bidón que me da cuenta tarde de que había una fuga bidón pero bueno aquí vamos a intentar a tirar con Tobias Forst a ver si el chaval quiere aparecer por delante y podemos adelantar algún puesto para intentar para cerrar el episodio ahí está Richard Carapaz que ya está tercer en la resolución general y vamos a empezar a sprintar aquí vamos a empezar a sprintar con todo el equipo y bueno la etapa del grupo se la iba a llevar Khoij o la Khoij por delante Baggioli Bren y todo esto pero bueno vamos a ir al podio espero que no me piquen tiempo aquí un poquito de tiempo pero bueno vamos a ir al podio para cerrar el episodio por aquí ahí está pues no han picado tiempo hemos perdido 9 minutos al final entre unas cosas y otras bueno pues hasta aquí va a llegar este episodio el siguiente bloque llega la crono etapa de montaña etapa de montaña y acabaremos con una etapa de montaña para dejar el último bloque dos etapas de montaña una llana y la etapa de la crono final así que bueno espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego